Ahorita, a estas alturas ya no se sabe, queda demostrado que también tengo colmillo, ni modo, quería que saliera la Jarochita Ruda, aquí está, yo también sé hacer trampas y esta noche fue mi noche. Pero si te acroque, no hay vuelta atrás, lo dijiste y al final de la batalla, las sentencias, quieres esa máscara para el 89. Así es, yo sé que estoy en terrenos muy peligrosos, porque sé de la capacidad de Reina Isis, pero ella también me conoce perfectamente y sabe que conmigo se topa tu pareja. Jarochita, ¿qué pasa esta noche? Porque tu rival ni siquiera toma la palabra, parece ser que hay duda para afirmar. Yo creo que ya se está echando para atrás, no me importa, la voy a seguir acorralando, porque este 89 aniversario ya está a la vuelta de la esquina. Y yo quiero máscara contra máscara. ¿Esa máscara sería el inicio de tu consagración? Así es, es una máscara muy importante, en la cual espero esté en mi vitrina. Voy a dar lo mejor de mí este 16 de septiembre. Esto no se va a quedar así. Hoy te quité tu máscara, pero la que sigue me la llevo para también tenerla de recuerdo. Hoy diste el primer golpe, no la he visto en su orgullo, yo creo que la estás ya metiendo a tu terreno de juego. Ella es lo que quería, la gente es lo que quería ver, una jarochita ruda, aquí estoy. Poco a poco se va a ir demostrando también que voy a sacar mi lado rudo y esta noche ya empecé. Esta máscara va a ser mía, tiene que ser mía porque me estoy preparando. Yo sé que no es ninguna rival débil, sé que se está preparando y sé que es muy buena. Ella tiene sus artimañas, yo también tengo las mías. Parece que es la batalla que te falta, ¿no? Mucho tiempo ya como campeona con Lulia has tenido grandes oportunidades en torneos. Creo que es la batalla que te falta, ¿no? Así es, me falta máscara contra máscara. Y si Reina Isis no acepta y se arrepiente, no importa. Aquí mi máscara está lista para la que quiera. También están las cabelleras de otras compañeras y hay campeonatos. Pero yo sigo insistiendo, quiero ese mano a mano, quiero esa lucha de apuestas contra Reina Isis. Esta es una rivalidad que ya lleva mucho tiempo. Mucha gente dice que ¿dónde empezó? Empezó en terrenos independientes, cuando ella apenas empezaba con los Tuarets. Así que esto tiene que terminar ya, sí o sí, en el 89 aniversario. Muchas gracias. Gracias.